En la ciclovía del Malecón se dio inauguración a la Semana por la Paz que irá hasta el próximo 14 de septiembre. Con la presencia de las autoridades gubernamentales y la actuación de una banda de música reggae, se invitó a los cucuteños a no dejarse desestabilizar por los violentos y por el contrario, respirar paz. Hoy Colombia se pone de parte de la paz y se invita a todos los colombianos que lo hagan también. No podemos dejarnos vencer por la violencia. Si es cierto que en nuestras ciudades y en nuestros campos la violencia está, pero somos más los que creemos en la paz y los que debemos trabajar por la paz. Lo que se busca es esta labor interinstitucional entre la Dios y la Alcaldía, la Gobernación, la ONU y todas las diferentes entidades que quieran colaborar, es que nos tomemos conciencia de lo que es verdaderamente la paz. No solo confirmar un documento en La Habana se va a conseguir la paz. Necesitamos de las acciones, de las actuaciones de cada uno de los individuos para que podamos dar un ejemplo claro de lo que es la paz. La campaña también contó con la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Iglesia Católica y los mandatarios municipales, que hicieron un llamado a los cucuteños y norte-santandereanos a ser un ejemplo de paz para el país. Le invitamos a que el ejemplo en las casas, en los hogares, en las instituciones educativas, en la empresa, en el trabajo, en el ambiente deportivo, todos tratemos de dialogar, de concertar antes de pasar a las acciones violentas. Yo creo que nada contribuye a las acciones violentas al verdadero proceso de paz y por eso hoy estamos haciendo este lanzamiento de la Semana por la Paz, que es simplemente una simbología de la semana. Lo que queremos es que todos los 365 días se transpire y se respire paz en nuestro departamento. Cúcuta, perdón, ocupa el tercer lugar de la ciudad más violenta. Tenemos que unirnos todos, la Iglesia con la Iglesia, el gobierno civil, los comerciantes, los industriales, los artistas, los periodistas, los deportistas, para que conjuntamente nosotros trabajemos por la paz. Con la presentación de la banda Elisa Regué, los cucuteños hicieron el ejercicio de respirar paz y se comprometieron a contribuir con acciones pacíficas en la ciudad.